Mañana a las 8 y media de la mañana, el fiscal Luciani va a hacer su alegato final contra Cristina. Está probada la relación con Lázaro y está probado lo que les venimos contando hace años. La sociedad entre ambos y Máximo Quiesa. Bueno, lo último que Cristina esperaba eran los mensajes en el celular de José López. López, por si te olvidaste, era el tipo aquel que encontraron con un bolso con 9 palos verdes, tratando de entrar a un convento, ¿te acordás? Los dólares estaban, López estaba, el convento estaba. El López no existe, dijeron los fiscales, es un invento de marketing. Lo reparador del fiscal Luciani es la verdad. Finalmente se descubre y se prueba la verdad. Austral Construcciones nació días antes del gobierno de Néstor y cerró al terminar el gobierno de Cristina. Lázaro era un monotributista que compró estancias que equivalen a 20 veces la superficie de capital federal. ¿Te puedes imaginar eso? Bueno, 20 capitales federales de estancias, 400.000 hectáreas en la provincia de Santa Cruz, la misma provincia en la que Lázaro dejó 24 rutas abandonadas. Ella orquestó el plan huir, abandonar las rutas y limpiar todo, dijo el fiscal. Máximo tenía intervención y conocimientos sobre lo que se licitaba en la provincia. De la mano de Báez se fueron del Estado 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares. El fiscal va a pedir entre 10 y 12 años de prisión para Cristina. Y obviamente inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ese fallo va a ser apelado y no afecta, no afecta, no afecta a Cristina para la elección de 2023. Y repito esto porque Cristina no va a estar proscripta. No va a tener condena firme hasta dentro de varios años, cuando eso después de casación vaya a la corte. Y la corte no tiene tiempos para decidir. Ebe Bonafini, La Cámpora y el resto de los K están convocando a la gente en la calle si la condenan. No importa que haya 10 personas, 100.000 personas o un millón de personas, porque la justicia no se vota. En el círculo rojo algunos dicen que la condena a Cristina afecta la gobernabilidad. Lo que afecta la gobernabilidad es la impunidad. La democracia se construye en base a la justicia y no va a haber democracia plena mientras todo dé lo mismo. No da todo lo mismo. No da lo mismo laburar que cobrar un plan. No es lo mismo aprobar una materia en el colegio que pasar de grado por decreto. No es lo mismo robar que ser honesto. No da todo lo mismo. Es gracioso porque el círculo rojo se llena muchas veces la boca con la seguridad jurídica. Y hacer justicia es dar seguridad jurídica. Este país puede empezar a cambiar mañana.